Agradecer, sobre todo, a quien acoge este acto, que es CECAVAN, y a aquellos que han hecho posible, como patrocinadores, como Edmond de Rochil, Morningstar, Nordea y V2, el que hoy podamos compartir este encuentro, que esto, en su novena edición, sigue siendo lo que en un principio pretendía, un encuentro entre todos los grupos de interés relacionados y comprometidos con la inversión sostenible. Ha llegado la hora de que el sector financiero incorpore este factor, el factor de la sostenibilidad, en sus procesos de toma de decisiones. Y la incorporación de este factor, por ejemplo, a sus modelos de gestión de riesgos, sin duda contribuirá a su solidez, su fortalecimiento y su sostenibilidad y estabilidad a largo plazo. El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea se plantea tres grandes objetivos. El primero de ellos es el de reorientar los flujos de inversión hacia una economía más sostenible. Desde SECABAM apoyamos los esfuerzos de la Comisión Europea por elaborar una taxonomía que defina este concepto de inversión sostenible de la manera más detallada posible y que ello aporte seguridad al mercado con el que afrontar este importante desafío. El segundo objetivo que se plantea el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea es el de integrar la sostenibilidad en la gestión de los riesgos. Pues bien, quizá ha llegado la hora de incorporar un nuevo elemento, un nuevo concepto en nuestro modelo de gestión de riesgos, que es el denominado riesgo ambiental o riesgo climático. El tercer objetivo que se plantea la Comisión Europea es el de fomentar la transparencia y el largoplacismo. ¿Y qué va a ocurrir hoy? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es evaluar el estado del arte de la inversión sostenible y de las finanzas sostenibles en España y fuera de ella. Y yo creo que lo vamos a tomar el pulso al paciente, ¿no? Y yo creo que la conclusión, veremos si al final de la jornada esto es así, yo creo que el diagnóstico clínico es que el paciente goza de muy buena salud, de mucha fuerza y mucha capacidad de crecimiento. Y esto es el resultado de superar con éxito tres pruebas médicas. La primera prueba es la del mercado. Les voy a dar solamente un ejemplo. La adopción de políticas climáticas en la inversión. En menos de un año y medio, que lleva de vigencia las recomendaciones del Task Force de Cambio Climático, del Financial Stability Board, más de 100 billones de dólares o 100 trillones en nomenclatura internacional, más de 100 billones de dólares de activos bajo gestión están adoptando las recomendaciones del Task Force de cara a integrar el riesgo climático en su toma de decisiones. Y la buena noticia no solamente la encontramos en el lado de la inversión, sino en el lado de los emisores. El año pasado, 2017, marcó un nuevo récord en la emisión, por ejemplo, de Buenos Verdes, creciendo más de un 60% con respecto al año anterior. Y cada vez vemos más calidad de la información. Vemos cada vez una mayor integración de los aspectos ASG en los equity stories, en los folletos de lanzamiento de instrumentos financieros. Con lo cual, yo creo que podemos concluir que esta fortaleza no solamente viene por la demanda, sino también de la oferta de información. Lo cual, yo creo que hace que demos esta primera prueba por superada. La segunda prueba, a la que hacía referencia Antonio Romero anteriormente, tiene que ver con el horizonte político y el horizonte regulatorio. Y, en este sentido, yo creo que también estamos de enhorabuena al entender que la sostenibilidad ha entrado de lleno en la agenda de la gobernanza global. Tenemos la suerte de vivir en el epicentro de la mayor innovación regulatoria en materia de finanzas climáticas en el planeta, como es Europa. Y la tercera prueba médica, que yo creo que explica el éxito de las dos primeras, es porque yo creo que compartimos todos los agentes implicados, reguladores, emisores, compañías, inversores, gobiernos, todos compartimos esa idea del investment case de la sostenibilidad. Y es que, precisamente, la mejora de la sostenibilidad de nuestro planeta, nuestro activo subyacente último, tenemos que trabajar todos para mantener ese activo subyacente que es nuestro planeta y que, precisamente, la sostenibilidad es la fórmula, es la solución. Y, si esto es así, probablemente será la mejor alternativa de inversión que tenga. La solución de los bonos sociales que ha llevado a cabo ICO, cuatro emisiones por más de 2.000 millones de euros. Hemos estimado un impacto preliminar, probablemente me quede corto, en el empleo de impacto social de unos 70.000 empleos, referidos, básicamente, a lo que va desde el pasado año hasta el actual. Y estamos planteándonos, el próximo año, empezar con las emisiones de bonos verdes. Estamos trabajando para determinar lo que podrían ser las directrices generales de la canalización de los fondos de la Unión Europea. Quería compartir con ustedes que va a haber cuatro grandes ejes. Es, por un lado, la innovación y la digitalización. El segundo pilar es la sostenibilidad, en sentido amplio, infraestructuras y bienes públicos sostenibles, de transporte en todas sus modalidades, de logística empresarial, energéticas, sociales, sanitarias y educativas, urbanas, medioambientales. La economía circular va a ser fundamental y objeto de atención preferente en toda la canalización de recursos. El tercer eje serán las pequeñas y medianas empresas. Y aquí, el ICO, como Banco Público de Promoción de la Actividad Empresarial, le estamos prestando especial atención cómo llevar a cabo nuestra política de sostenibilidad, de emisiones y de selección de actividad y de riesgo para que también llegue hasta la pequeña y mediana empresa. Y el cuarto eje, que también tiene un importante componente de sostenibilidad, es la economía social, el talento, el empleo. Quería referirme también, por ejemplo, a AXIS, como entidad gestora de Private Equity, que es filial 100% de ICO, como todos ustedes saben, donde estamos también ya trabajando en la selección de proyectos que tengan un impacto social, de economía social positivo. En cuanto a los activos ISR del año 2009 al 2017, los crecimientos son muy relevantes en los primeros años. Estamos hablando del 2009, 2011, 2013, con crecimientos del 62, 35%. Del 2015 al 2017 tenemos un crecimiento de un 10%, pasa de 169.000 a 185.000 millones el volumen de patrimonio gestionado con criterios de inversión sostenible. La parte de crecimiento en instituciones de inversión colectiva, excluidas las extranjeras, bien, el crecimiento ha sido un 12%. La lectura que nosotros hacemos desde aquí es que en siete años se sigue manteniendo un crecimiento de dos dígitos, tanto en periodos de recesión como de expansión, la inversión sostenible mantiene un ritmo gradual, se están consolidando las cifras y la cuota de mercado que viene en el otro gráfico y vemos ahí la evolución hasta el 2017, se mantiene en porcentajes del 46% al cierre del 2017. He dicho en otras palabras, 2,3 euros de cada cinco invertidos se canalizan con criterios de inversión sostenible. Tenemos la evolución del 2015 y del 2017, donde la exclusión sigue teniendo el peso crítico, estamos hablando del 72,5% de los activos gestionados con criterios ASG y vemos cómo hay otros acercamientos, otras estrategias mucho más sofisticadas, más maduras, como puede ser la parte del desarrollo, el best in class, o la parte de la integración ASG, la integración sería el modelo de mayor calidad de la inversión sostenible, cómo van creciendo de una forma muy relevante. El best in class un 250% y la integración el 97%. La parte de los objetivos de desarrollo sostenible tienen una relevancia muy importante de cara a un proceso de cambio y luego la parte de inversiones verdes, inversiones en energías renovables, pues bueno, con un 18% y un 18% en cada caso, el 36% marcaban un poco las pautas, la demanda de los inversores institucionales. Por un lado, se detecta y claramente se señala que hay una demanda creciente y por otro lado, nadie es ajeno al marco regulatorio. Todo el mundo es consciente que el marco regulatorio a nivel europeo va a cambiar y va a cambiar pronto y además va a cambiar de una forma clara a favor tanto de un enfoque de riesgos complementario con los criterios ASG integrados como un canal de impacto de canalización del ahorro hacia inversiones sostenibles. El evolutivo de productos desde el 2009 al 2017, tanto de fondos de ISR nacionales como internacionales, extranjeros, en España. El patrimonio que representaban esos 74, 80, esos 80 fondos del 2009, los 64 más los 16, y estábamos y cifraban 15.000 millones de euros y bueno, pues en el 2017, estos 159 más los 23 nacionales representan 30.000 millones de euros. Con lo cual, en todo el periodo, la variación es muy importante, redondeando el 100%. Si nos vamos al último periodo, 2015-2017, el crecimiento en el total del mercado, bueno, el crecimiento en la parte de patrimonio, ha sido de un 32%. Bien, ese crecimiento del 32% es superior al 24% en el mismo periodo de lo que son cifras del mercado. Número de planes de pensiones de empleo que aplican criterios ASG, según el reporting que se hace a la Dirección General de Seguros, el crecimiento es muy, muy relevante y lo que representan, en total de patrimonio, estamos hablando de 26.000 millones sobre un total de 35.796 millones. Estamos hablando de porcentajes muy relevantes, el 72% del total de patrimonio y unos niveles de crecimiento del 10% cuando los planes de pensiones de empleo el crecimiento es mucho más escaso. Vemos que el enfoque de la calidad de la inversión sostenible en la parte de los planes de pensiones de empleo es la integración, que es el modelo más sofisticado y más elaborado de inversión sostenible, la que tiene mayor peso. El engagement y voting tiene una representación importante. La exclusión, que sería la aproximación más simple o más inicial, pues aquí el peso que tiene es un 3,4%, es muy poco representativa, con lo cual esto nos subraya aún más el papel de los planes de pensiones de empleo, tanto en volumen como, sobre todo, en la madurez de la inversión sostenible. En la inversión socialmente responsable, la gestión pasiva a nivel global representaba el 6% en el 2013 y en este momento representa el 12%. Para nosotros, el crecimiento de un 10% en los activos gestionados bajo alguna estrategia de ISR en este último periodo supone una estabilización de la inversión sostenible en España. Entonces, hay una demanda sostenida, está claro, y creciente. Eso en cuanto a volúmenes. En cuanto a la calidad, obviamente no podemos cantar alabanzas, pero sí que no podemos renunciar a valorar positivamente el cambio de tendencia a nivel global en estrategias de una mayor complejidad como es el Bessing Class, como, sobre todo, la integración, y que poco a poco los crecimientos en la exclusión simple son menores. La estrategia de exclusión sigue representando lo que les decía, el 72,5%. Desde luego, tenemos un alto potencial de mejora en calidad. Y tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de los planes de pensiones de empleo. La parte del crecimiento en los fondos de inversión ASG comercializados en España, que esta es la información que les hemos aportado, del 2015 al 2017, les señalábamos que en patrimonio representaba el 32%. Nosotros lo interpretamos en términos de demanda. Entendemos que hay una demanda creciente, sobre todo, sobre todo, y lo digo varias veces, por parte del inversor institucional. Entonces, bien, esto se manifiesta tanto en productos como en volumen y aquí subrayar la aportación de las instituciones de inversión colectiva extranjeras, internacionales, que aportan el 87% del total de fondos de inversión ASG comercializados en España. Creciente oferta de las entidades nacionales en positivo, con 23 fondos ASG. El crecimiento en cuanto a productos es elevado en términos de porcentaje, pero entendemos que las entidades nacionales responden a una demanda de sus propios clientes cada vez mayor y, además, no son ajenos a la competencia del mercado. Puntos débiles. Escasa representatividad de los planes de pensiones individuales ASG. Queremos entenderlo como en términos de alto potencial y, bueno, y terminar con la mención a los planes de pensiones de empleo que siguen siendo los principales actores del mercado de la ISR en España. Como un analista y portfólio de portfólio en Edmond Rochild Asset Management, estoy muy orgullosa de estar aquí y de que Edmond Rochild sea un partner de la ESP en este evento anual. Edmond Rochild Asset Management con la experta en inversión responsable de inversión con ahora 4 billones de inversión con inversión de inversión de inversión de inversión. Tenemos dos fondos abiertos con el label francés SRI y, además, tenemos uno de los mandamientos más grandes de inversión de inversión para un investimiento francés institucional en el mercado. También tenemos una estrategia de integración de las prácticas para casi 60% de todos nuestros asesinos. Como experta en investimiento responsable, Anne-Catherine Husson-Traoré se juntó el año pasado el grupo de nivel de nivel europeo de expertos en financiación sostenible, con los reportes finales inspiraron el plan de acción de la Comisión Europea. Con el objetivo de pensar en la caja, para crear el framework para poner la financiación sostenible en la parte de los mercados europeos de los mercados europeos. El plan de acción de la EU fue lanzado en marzo y el primer legislativo fue lanzado en mayo y el grupo de expertos que está trabajando ahora para tratar de encontrar la matriz y la traducción de todas estas ambiciones fue lanzado en junio. Nosotros necesitamos, es realmente muy importante para abordar la mudanza climática y para apoyar la transición a la economía de carbono más eficaz y sostenible y el sector económico y el sector financiero tiene la clave para hacer eso porque tiene los recursos en el lado privado. Y tenemos nuevos frameworks porque de Paris COP21 porque de la EU 2030 climática y energía goals porque de la UN SDGs y estos son objetivos que nos da un significado más largo termos en sus propiedades en sus propiedades primero y el resto y el resto tiene que ser objetiva para los grandes empresas que tienen que hacer la transición a estos tipos de frameworks. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos los desafíos? Primero no hay un común definición de lo que es sustentable inversión qué riesgo no hay un riesgo a real riesgo de greenwashing y luego la pregunta de cómo los bancos y insuos se consideran a la crisis y la crisis y la crisis son problemas de la crisis muy alentada que los inversores desiguales los efectos que piensen que tienen que mantener su mind en las de las financieras which is still this they have to do that but they have to mix that with maybe other aspects and a very few about not good one information on corporate sustainability related activities and we come back to that so the action plan was first to work on reliable information to create the EU classification which the name is taxonomy for sustainable activities which is common for all European actors this taxonomy is helpful to create standards labels for green financial products green bonds but not only green bonds but also green thematic funds or all those sustainable assets a study to measure evaluative capital requirements should reflect exposure to climate change and environment environmental risks and clarify institutional investor duties to consider sustainable finance when allocating assets which is summarizing ESG investor duties so the idea of our report was to have these kind of tools for first develop a classification system for sustainable assets this taxonomy you question and I will come back to that is really how we address European civils we who are also European citizens how to clarify ESG investor duties and on corporate side strengthen ESG reporting requirements means for example make the link between non financial reporting directive and task force and climate disclosure one of the human issues also enhance exact role in assessing ESG risk so the idea of this European strategy is to enhance the role of the European supervisor authorities to define guidelines about how you integrate ESG or which kind of products to you could call sustainable products where are we now for legislative proposals from the Commission's on investor disclosure and duties on taxonomy and suitable assessment because if you have a green very wonderful activities but on the other hand you have a brown very problematic activity it doesn't vary fine it doesn't work the parliament is really this parliament is really pushing on that the econ committee has published for example a draft report on investor duties and disclosure and their purpose was to wide the scope and include banks into impact reporting the technical group is working and it's working really hard but it's divided in four subgroups taxonomy green bond standards benchmarks and metrics for disclosure to underline my things you know that you heard I guess the wake-up call given by the IPCC just a few days ago who said okay we just have 10 maybe 12 years to change everything if not but we didn't succeed to meet the Paris agreement goal and as Henri de Castro said in 2000 May 2015 in Paris world at four degrees is not insurable among the edge leg we've suggested to create and it's still on the on his way because it's linked to taxonomy to create a very easy tool to an incredible tool to choose a financial product when you are a saver to have as you choose in a supermarket I don't know you're washing powder or something like that you can check green product with an EU eco-label and that in the field of the ISR practically the 100% of our funds of investment are gestionated with those criteria with those criteria, with criteria of exclusion and with criteria of value and also in our decisions of investment in the decisions of investment, both of the projects of investment as in the gestion of our creditors credit what is the relationship between risk, rentability and the investment socially responsible well basically I would agree to say that those companies, those organizations that have been able to integrate the gestion of the risk from a perspective of incertidumbre are those that also have been doting of mechanisms, instruments, have made investments in in their organizations, orientated to minimize those risks. And look at what I'm saying in the moment when an organization is taking decisiones of investment, when we make parámetros of comparison with those others that are not doing what they are doing well, they always come up with them. There is a great asymmetry in the information available between the gestors and the investors this asymmetry of information creates a gap of knowledge or information there is a great difference between the level of information with the information that we are dealing with and with the investor final that is what generates, in my opinion, a risk of expectations very important in the way that we are not able to be able to, with the help of the regulators with the help of our competitors and with the help of our distributors to pass information and financial education, not only in the traditional but in the traditional field, but in the traditional field of the investment responsible, to the investors final we are going to be exposed to a risk much more important than not to comply with the expectations of the investors. And now we have a very interesting opportunity that we have to do with the taxonomia process. The taxonomia is fundamental. We have seen that there are many ISRs. We have to order this. We have to order this. And from the international world, how do we see this taxonomia? What we see in general, we think that we are in a good direction, in a good way, but there is a strong component medioambiental and from the financial point of view, we think that we are adequate to equilibrate. We always talk a lot about equilibrate the three feet of the ISR. We have talked about the greenwashing, and we have talked about the social washing, a little bit of no caer in those washing or governance washing, that there is also there, and that there is a balance in all the parts. So, we think that from the point of view social, we need to relance that in the agenda. And it is true that if you look at the financial sostenible documents, the plan of action, you will see that the fundamental norms of the OIT are as base. There are two barriers that I think have been the fundamental ones for the development of the investment of the sustainable and responsible at the retail level. And then there are two that are secondary or that are consequences of these. I think that for that to produce a growth of the ISR retail, we need to develop a development of the industry. In second place, there is something that coincide with you both, and that is fundamental. Fundamental for this, but fundamental for the investment in general, that is the formation and the financial education in the investor retail. We should not forget one thing. If the financial level is under the European media, to invest with sustainable and responsible criteria, your knowledge has to be in that medium or above. Because the ISR, in the end, is a specialization of the investment. It requires more knowledge and more depth. And then, the other two secondary elements for me is to invest with conviction and with vision of long term. And in Spain, the characteristics of the investor the investor is an investor fundamentally conservative. The investor in Spain is an investor conservative. And the investor conservative has, in particular, another, a vision more short-plazist than a investor with something more of risk. And the last, also, basic and fundamental, especially for this type of investment, at least in our house, as an element that has to be key to convince to convince the investor retail is the information and the transparency. corroborando a idea that has said David, and that, in the Boletín of Estudios Económicos, that, with Spain Shift, we have taken over the ISR, and another other study where I have participated, yes, it is true, there are no blacks and negros, there are grises claras and grises oscuras, but, there is a certain clarity about that an investment socially responsible, an investment sustainable, in the short term, the markets see more costs than the benefits and, really, the benefits are much more a long term, with which, it is much more reasonable for the investment to long term. I want to thank you and thank you very especialmente to all the members of Expensive, we are 65 asociated in Expensive, and thank you very much because the next year we will be 10 years, 10 years of growth of social responsibility in Spain. I want to remind you to remind you a person who has left us two weeks ago, an old friend of battle and one of the great promoters of the investment responsible in Spain, John Aldecoa. We want to send a very strong hug to his family and his colleagues to work. We are eternally grateful for the contribution that he made John to the investment sustainable. So, I would like to ask, to not make a close, I think, what we deserve John and what we deserve is that we give us a strong applause and we will see in the next edition of the event annual of Spain. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.